¿Qué es la Copa de la Copa? En la Copa, en el servicio, el municipio me está ayudando un poco, pero bueno, con ellos cuento, con él cuento para que me ayude con el tema de la carne y bueno, y seguir adelante, ¿no? Seguir luchando para ver cómo seguimos con este tema. Bajó la edad de los chicos que vienen al comedor, vienen de más chicos, de 3 años, 4 años y la cantidad de chicos, se me fue a 54 chicos, todos los días y los días, bueno, los días de semana vienen entre 30 y 40 chicos. Ahora sí están viniendo entre 30, vienen del área 16 y vienen una familia, dos familias del área 12, que también por situaciones económicas vienen los días sábado para acá a comer al comedor. Se pueden acercar acá al comedor, estamos en Italia 1564 del barrio Gregorio Mayo, entrada por ruta 7 viniendo de Treleo, detrás del pelotero de Ciudad Encantada. Y si no, saldó 84-77-9869. Estamos todo el día a partir de las 13 horas en adelante. Necesitamos lo que es fideos, azúcar, té, harina, leche. Tener una persona que colaboraba mucho, bueno, no sé por qué razones ahora, bajó un poco también, pero, bueno, esperemos que sigan colaborando y seguimos con este proyecto, ¿no? Si no, bueno, si no se puede, voy a tener que ver la necesidad o la obligación de cerrar un tiempo hasta que esto mejore. Ya repartí ropa el lunes, el lunes repartí ropa, ropa de abrigo, algunas cosas que yo tenía, como verán, están quedando pocas cosas, poca ropa porque, bueno, repartí y vi que se llevaran lo que más podían. Si ellos necesitan algo, vienen, me avisan y, bueno, hacemos una campaña o algo y solicito ropa y le hago llegar.